En los últimos años, Xiaomi ha pasado de ser una completa desconocida para la mayoría a convertirse en una de las marcas que más teléfonos celulares vende a nivel mundial. Esto debido principalmente a un factor determinante en muchos de sus productos, la relación calidad-precio. Y lo que esto significa es que cuando uno compara lo que cuestan los equipos de Xiaomi y sus características con la competencia, se da cuenta que normalmente son la opción que más valor da por el dinero, mejor costo-beneficio. Aunque la verdad sea dicha, han aparecido muchas marcas que amenazan esto, como por ejemplo Realme, Infinix o Tecno. De cada una de ellas también haremos su respectivo top. Hoy vamos a retomar una de las secciones más tradicionales y copiadas de este canal. El top de mejores Xiaomi que puedes comprar esta vez para 2023. Así que relájate y ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Comencemos y arranquemos de una vez con el Redmi A2, que no tiene nada que ver con el Mi A2 de hace unos años. Este es un dispositivo de lo más básico, pero al mismo tiempo muy completo para el precio que tiene. Y es que es prácticamente imposible en el rango de menos de 100 dólares encontrar algo igual. Tenemos entonces una pantalla LCD IPS de 6,52 pulgadas que ocupa el 81% de la superficie frontal, con una resolución de 720 x 1600 píxeles, lo que es HD+, y una densidad media de 269 ppi. Esto en el uso práctico significa que la pantalla realmente no va a tener una calidad sorprendente, porque recordemos principalmente el costo de este equipo y tengamos en cuenta que la gran mayoría de pantallas incluso en este rango son mucho peores, por lo que es un calidad-precio sumamente económico. Por el lado del rendimiento, contamos con el procesador MediaTek Helio G36 de 8 núcleos con arquitectura Cortex A53 a 2.2 GHz, fabricado en 12 nanómetros, compatible con 64 bits y con la GPU PowerBRG 8320. Lo que para los del barrio significa que tiene potencia suficiente para mover aplicaciones cotidianas sin problema, sobre todo por un hecho muy importante referente al software. Y es que este Xiaomi, pese a ser un Xiaomi y un Redmi, no tiene MIUI. Integra una edición de Android super ligera llamada Android Go en su versión 12, que no cuenta con prácticamente nada de bloatware, es decir, aplicaciones preinstaladas innecesarias, por lo que la memoria interna que nos queda libre es muchísimo más, y en este caso al ser tan solo 32 o 74 GB eso es algo que se agradece, pero no es el único beneficio que nos da tener un sistema operativo así. También hay que tener en cuenta que MIUI ejecuta una tremenda cantidad de servicios en segundo plano, y esta versión de Android no, por lo que el rendimiento en general debería ser mejor que el de un dispositivo con estas mismas características y MIUI. Los enlaces de compra te los dejo como siempre, ya sabes, en la descripción, también en el comentario fijado. Subiendo un poco más el nivel y llegando ya al rango de los 120 dólares nos encontramos el Redmi 10C. Aquí la pantalla crece un poco, llegando hasta las 6,71 pulgadas, con un aprovechamiento de la superficie frontal del 83%. Por el lado de las cámaras contamos con un doble lente, siendo el principal un Samsung SKJN1 de 50 megapíxeles, con apertura focal 1.8, al que se le suma un Omnivision de profundidad, es decir, para retrato, de 2 megapíxeles. Aquí hay una gran mejora respecto al equipo del puesto anterior, y es que la cámara, sin llegar a ser obviamente una de gama alta, es muy buena, al menos para el precio que tiene el equipo y de día, por lo que la calidad fotográfica comparada a otros dispositivos que cuestan más o menos lo mismo, es mucho más alta. Sin embargo, donde es una auténtica bestia es en la batería. Tenemos 5000 mAh con carga rápida de hasta 18W, y otras características interesantes como por ejemplo carga inversa. Si hablamos del rendimiento, tenemos el procesador Snapdragon 680 de Qualcomm, fabricado en 6 nanómetros con una frecuencia máxima de 2.4 GHz y 8 núcleos. Este es bastante más potente que el que tenía el dispositivo del puesto anterior, para ser exactos un 200% más. Por lo que aquí el rendimiento a la hora de ejecutar aplicaciones más exigentes o juegos va a ser mejor, pues ya estamos entrando en terreno de lo que sería la gama media-baja. Sin embargo, es importante considerar que este equipo sí cuenta con MIUI, y esto puede ser algo bueno como puede ser algo malo dependiendo del usuario. Para algunos es positivo, para otros es negativo. Es un hecho que MIUI en los últimos años se ha plagado muchísimo de errores o bugs. Sin embargo, la otra parte de la historia es que estos se han venido solucionando también más recientemente, haciendo el sistema cada vez más ligero y con menos problemas. Ahora es momento de hablar de un dispositivo que pertenece a una familia sumamente emblemática dentro de esta marca, los Redmi Note. Estos han sido desde hace ya varios años los referentes en gama media calidad-precio, principalmente por lo redondos o equilibrados que son. Se trata de equipos que normalmente del 1 al 10 no son un 10 en nada, pero tampoco son un 1, son más bien de 7 a 8 dependiendo de la variante en específico. Pero ese 7 u 8 es un 7 u 8 en todo, pantalla, diseño, cámara, rendimiento, etc. Se trata de equipos que no sorprenden, pero tampoco decepcionan en ningún apartado. En el caso del Redmi Note 12 5G, este tiene versiones de 4, 6 u 8 GB de memoria RAM, y asimismo de 128 o 256 GB de almacenamiento interno, con precios que van desde los 200 hasta los 300 dólares dependiendo en específico de qué versión escojas. Y como siempre digo, también de cómo sean los impuestos en tu país, del cambio a la moneda desde el dólar y muchos otros factores más. Si hablamos del rendimiento, tenemos un chip Snapdragon 4 Gen 1 o de primera generación, que en este caso también duplica el rendimiento del dispositivo visto en el puesto inmediatamente anterior. Palabras más, palabras menos, es el doble de rápido, el doble de potente, el doble de poderoso, el doble en porcentual es 200%, aunque podría ser incluso más. La GPU Adreno sumada a la RAM LPDDR4X, hace un buen conjunto con este procesador capaz de mover una buena parte de las aplicaciones y juegos actuales sin mayores problemas. Por el lado de la pantalla tenemos un panel de 6,67 pulgadas del tipo OLED, que ocupa el 84% de la superficie frontal y tiene una resolución de 1080 x 2400 pixels, es decir Full HD+. Otro aspecto destacable de esta pantalla es que cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una respuesta táctil de hasta 240 Hz, aparte de protección Corning Gorilla Glass y DSi P3. Vamos ahora con uno de una generación anterior que sigue siendo muy bueno, aunque puede ser un tanto complicado de conseguir, pero en la descripción te dejo un enlace. Se trata del Redmi Note 11e Pro, una variante bastante extraña, que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con relación de aspecto 20 novenos y una tasa de utilización del frontal del 85%, a lo que además debemos sumar el procesador Snapdragon 695 con la GPU Adreno 619 y 6 GB de memoria RAM. Por el lado de la batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de 67W. En cuanto a la cámara contamos con un triple sensor, siendo el principal un Samsung de 108 megapíxeles con apertura focal 1.9. Y en cuanto al software tenemos claramente MIUI. Ya para finalizar este corto video vamos a recomendar ahora el Poco F4 en su versión 5G. Este tiene un chip Snapdragon 870, ya casi que de gama alta. Cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas del tipo AMOLED, una batería de 4500 mAh con carga rápida de hasta 67W, y triple cámara encabezada por un sensor Omnivision de 64 megapíxeles. El precio normalmente menos de 300 dólares, simplemente increíble. Eso sería todo por hoy, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!